las imágenes que usted verá a continuación no se tratan de la sala de espera de un hospital del sector público tampoco de la protesta de trabajadores en alguna oficina ni mucho menos se trata de un salón de clases del consejo de tutela usted vea se trata de un salón de clases de la facultad de contaduría y administración de la universidad autónoma benito juárez de oaxaca la guapo donde los alumnos toman clases de pie porque no tienen mobiliario no tienen sillas la pregunta que los estudiantes universitarios le hacen al rector cristian edder carreño lópez en las redes sociales es donde está el presupuesto destinado a la universidad y porque desatiende necesidades tan básicas alumnos de la facultad de contaduría y administración de la universidad autónoma benito juárez de oaxaca la guapo cansados de tantas carencias que presenta la institución denunciaron en las pésimas condiciones en la que reciben clases ahora mismo en la máxima casa de estudio de oaxaca en un estado de anormalidad total pero que el rector o la rectoría o los funcionarios universitarios ven como algo normal aunque la actual administración asegura que se han atendido los problemas que aquejan a la universidad también es cierto que hay muchas cuestiones que no han sido atendidas como la que los universitarios sacan a la luz a través de las redes sociales cansados de esta situación algunas de estas deficiencias que marcan la grave crisis por la que atraviesa la máxima casa de estudios de oaxaca es el tema de los espacios para los estudiantes donde se informó que ni siquiera cuentan con bancas con las bancas necesarias para que los alumnos tomen las clases y CC por Antarctica Films Argentina